Bueno, le pido al equipo que nos grave para ahora saludar con muchísimo gusto a mi compañera y amiga, a la queridísima periodista militante, periodista también, pues, con toda la fuerza independiente y corresponsal de estos espacios de Sin Censura, Alina Duarte, quien tiene mucho que decirnos sobre este fin de semana y sobre la exigencia que existe de un cese al fuego en un conflicto que está, pues, no convirtió, ya es un genocidio según Naciones Unidas, según la organización Human Rights Watch, según Amnistía Internacional, según la Organización de Médicos Sin Fronteras, según la UNICEF, que son, bueno, obviamente organismos cercanos, ramificados de Naciones Unidas, por supuesto que nos referimos al genocidio que ocurre en estos momentos en la franja de Gaza y que cada vez, afortunadamente, está siendo, está provocando el despertar de muchas personas que vivieron, pues, desafortunadamente convencidas o fueron embrutecidas por una mera propaganda política, política, y le digo, absurda. Bueno, pero te salgo con mucho gusto, primero que nada, querida Alina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Una vez más. ¿Cómo estás, querido Toño? Pues yo, feliz de estar aquí sin censura y sin censura con la audiencia que nos sigue, que ya las veo comentando, así que, bueno, feliz de estar aquí otra vez. ¿Qué te parece que comenzamos primero con ese llamado? ¿Qué te parece que hablamos de las manifestaciones que se estarán llevando? No solamente ahí en la Ciudad de México. En todo el mundo este fin de semana habrá manifestaciones exigiendo un cese al fuego. Quiero plantearle a usted que una y otra vez se ha solicitado esto por parte de varios países, de cómo es que, bueno, pues, es necesario, antes que empezar a hacer calificaciones también absurdas sobre ideologías, religiones y etcétera, la finalidad y el objetivo primero aquí es el cese al fuego. Que dejen de matar niños. Miren, decimos niños porque eso es lo más lo más grave tal vez del caso, pero efectivamente un gobierno, el Estado de Israel, en estos momentos está realizando duras incursiones en la franja de Gaza, tanto aéreas como terrestres. Las aéreas incluyen bombardeos a la población civil, a hospitales, escuelas, eso ya ha estado documentado incluso por la agencia Associated Press, a refugios. En hace, pues, en las últimas horas se reportó, de hecho, el bombardeo a un refugio y a una escuela dentro de la franja de Gaza e insistimos, es un hecho que, pues, ha sido ya calificado por Naciones Unidas y otros organismos como un genocidio y una verdadera crisis humanitaria. Antes de hablar de que si un Estado u otro tiene derecho o no de estar entalado, bla, 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 bla. Antes de hablar de ideologías, de religiones y circunstancias del estilo. Antes de hablar de política, la exigencia de este fin de semana, la exigencia que tenemos como humanidad es de un cese al fuego. ¿No es así, Alina? Así es, querido Toño, pues, este fin de semana, de hecho, ya comienzan del día de hoy en Buenos Aires, por ejemplo, ya es la primera marcha, digamos, de este fin de semana. He visto por ahí ya el cartel de la movilización que se espera sea multitudinaria en estos momentos, justamente, que se desarrolle en Buenos Aires y se ha destacado por parte de varias organizaciones, específicamente la Asamblea Internacional de los Pueblos, la AIP, que tiene conexión con justamente varios movimientos, varios gobiernos también. También declararon el día, digo, cada año se hace esta movilización internacional, lo que pasa es que pasa desapercibida. En México había sido muy minoritaria, habían sido de menos de 100 personas cada año y se había dejado para finales de octubre, finales de noviembre. Sin embargo, bueno, ahora coincide con la necesidad de salir a las calles. De hecho, si no me recuerdo, creo que era el 28 de noviembre cuando se había definido ciertas acciones globales por Palestina, en la cual, pues, había varias personas movilizándose. Sin embargo, ahora, por lo necesario y urgente, se ha pasado, se ha convocado a que sea el día de mañana, 4 de noviembre, cuando se salga a las calles a protestar, y en este caso ya no es solo en contra de la ocupación, en contra del asesinato sistemático, porque esto no es nuevo, esto es lo que hemos visto durante 75 años en Palestina. Se va a protestar por este salfuego. En el caso de México, el día de mañana va a haber un desfile aquí en la Ciudad de México, por lo cual, pues, se decidió no, pues, contraponer ambos ejercicios y se dará el día domingo 5 de noviembre, a las 4 de la tarde, ahí en ese cartel que ahorita veíamos de no es guerra, es un genocidio. Ahí está, se ha convocado a una marcha ofrenda en solidaridad con Palestina. Es decir, va a haber un recorrido del ángel de la independencia al Zócalo a partir de las 4 de la tarde, y al concluir, la gente a lo mejor no quiera marchar, pero quiera llegar al Zócalo, pues, espera que a las 5, 5 y media estuviéramos llegando para instalar una ofrenda por todos, como bien mencionas, quienes han sido asesinados en Palestina. En este caso, son ya más de 8 mil personas las quienes en tres semanas han sido asesinadas por el Estado de Israel, y más de 3 mil 600, en realidad, ya a estas alturas, porque este es un dato de hace dos días, y son cerca de 420 niños los que están siendo asesinados en promedio al día en la Franja de Gaza, además de los que están siendo atacados ya en Cisjordania, recordarán el mandato británico de Palestina, pues, ya todo el territorio que corresponde a Israel, fue poco a poco dividido, y el territorio palestino hoy son dos territorios que son, comprenden la Franja de Gaza y Cisjordania, en los cuales, pues, en la Franja de Gaza definitivamente están destruyendo todo esto que están viendo en las imágenes, pues, esto se corresponde en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania ya están haciendo incursiones de hostigamiento, de, pues, eso, de amedrentamiento en contra también de la población, y así es como pasamos de una ciudad en donde, pues, lograban sobrevivir, ¿no? Varias personas, más de dos, cerca de dos y medio millones de personas a ser asesinadas, a perderlo absolutamente todo, no se diga los miles que se encuentran todavía bajo los escombros de los cuales se desconoce todavía su identidad, personas que, pues, no sabemos si siguen vivas o son, o han sido asesinadas, insisto, por el Estado de Israel, y esto, la verdad, es algo que ya no, ya es difícil de describir, describir, porque aquí lo que vemos en estas imágenes que nos permite incluso YouTube para que no nos censuren poner, ¿no? Que son lo que vemos aquí, los cimientos, estructuras, edificios derruidos, que sepan que abajo de esto, bueno, en estos territorios, pues, eran campamentos donde ya se encontraban de por sí refugiados, los palestinos, también han bombardeado hospitales, han bombardeado escuelas, han bombardeado incluso sedes o escuelas de las Naciones Unidas, en las cuales estaban niños y niñas, también han sido bombardeadas, y esto es lo que podemos mostrarle al público, pero, pues, yo les pediría también que vayan a las redes sociales que están inundadas de imágenes que son sumamente fuertes, y yo en algún otro momento, en este dilema de qué mostrar y qué no para revictimizar, uno se mantiene al margen para no revictimizar, pero llega un momento en donde si estas imágenes no llegan a la gente y no dan cuenta de lo que está ocurriendo, yo no sé qué nos va a hacer, pues, sentir empatía, sentir amor, de verdad, es algo horrorífico, es algo que no tiene nombre, ver cómo están sacando miembros humanos entre las ruinas, no hay nada que ya podemos hacer, digamos, fracasamos como humanidad, si esto no nos da, pues, un poco de indignación, al menos, para salir a las calles, esto es sumamente político, esto no se va a detener más que presionando a nuestros gobernantes, presionando a nuestros legisladores, a mí me llama la atención que la bancada de Morena tampoco se ha pronunciado hasta el momento, ya van varios, la secretaria general de Podemos, por ejemplo, en España, ha sido muy contundente en este llamado de alto al genocidio, el eurodiputado Manu Pineda, también un europarlamentario que ha estado al frente, me queda claro, de toda esta resistencia en contra de este genocidio, un personaje que de hecho estuvo aquí en las... ...que ojalá lo podamos contactar, voy a hacer el esfuerzo por contactarlo, porque es importante, él vivió tres años, al menos, en la franja de Gaza, y él ha estado al frente de toda esta resistencia, o lo vimos aquí con Medea Benjamin, también una mujer que no tiene cargo, pero que ha estado irrumpiendo, ¿no?, al secretario Anthony Blinken, para decir lo que se tenía que decir a las y los estadounidenses, que es, están a los de que financien genocidios, financien... Miren, desafortunadamente perdimos la comunicación ahora con la última, Lina, creo que ya regresó, creo que ya la tenemos de vuelta, se estaba perdiendo un poco la comunicación, creo que ya tenemos, ya ahí está, tiene toda la razón, Lina, las imágenes son desgarradoras, y aún así, creo que sí hemos fracasado como humanidad, le voy a pedir a don David que por favor vaya a mi cuenta de Twitter, a mi feed, y saque por favor el último retweet que le di al Washington Post, en el que, mire, se habla de una circunstancia terrible, se habla de cómo es que, esto es lo que arreglamos la comunicación con Lina por ahí, pero creo que ya está de vuelta, o sea, fíjese, según el Washington Post, dos de cada cinco civiles asesinados en Gaza son niños, lo que ha sobrepasado el número total de niños asesinados en zonas de conflicto desde 2019, según dio a conocer la organización Save the Children, y estaba leyendo en este retweet las respuestas que hacen pues algunas de las personas que siguen justificando el genocidio, diciendo pendejadas, porque son pendejadas, ¿no? Como, bueno, pues los papás, esos niños no debieron haber votado por jamás, bueno, pues los papás de esos niños son igual de responsables, porque ellos eligieron a jamás en ese territorio, circunstancias verdaderamente infames, ¿no? Yo me podía pensar, bueno, estos pendejos que opinan así, ¿no? Pues si siguiéramos su lógica, también sus hijos serían responsables de su pendejez, ¿no? De hablar con tal estupidez, ¿no? De estar justificando la muerte de niñitos por cuestiones políticas. En eso, querida Lina, creo que sí hemos fracasado como humanidad. Creo que ahí sí estamos más que perdidos para aquellos que no se dan cuenta de que se trata de un verdadero genocidio y que así serán recordados. Esto no lo va a perdonar la historia. Y aquel que no se pronuncie, como bien lo mencionas, en grupos políticos, incluso Morena, así será recordado ante la historia. Esta ya dejó de ser una circunstancia en la que tengamos que preocuparnos de que nos llamen tú eres un antisemita por estar condenado al Estado de Israel. No, ojo, señoras y señores. Mismos judíos, y no decimos solamente tres, en los cientos de miles de alrededor del mundo han estado denunciando que no hagan esto en su nombre. Esto no tiene nada que ver con el gran pueblo judío, al que respetamos y queremos tanto, al que admiramos tanto. Se trata de un Estado, de un Estado político que está realizando una verdadera carnicería de hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, civiles, que ni la deben ni la temen. Y eso es lo que no quieren aceptar. Ya los discursos, y mira, a mí ya no me importa, de verdad, que nos acusen de X o de Y. Aquí no se trata ya de estar preocupados por lo que nos vayan a acusar. Aquí hay que estar preocupados por los niños, por lo que está pasando. De hecho, ¿qué te parece, Elena, que platicamos de esto? Déjame, le comento y le pido al equipo que nos grabe. Vamos a darle datos de lo que está pasando ahí, en la franja de Gaza. Y mire, con información de agencias, se dio a conocer que un hospital en Gaza está en una crisis absoluta en estos momentos para atender a menores mientras continúa el avance terrestre de las tropas del ejército del gobierno de Israel. Estoy esperando a que nos llegan estos cables y de pronto traban la computadora. Pero ahí va, es un cable de Associated Press que voy a comentar con muchísimo gusto con la queridísima Lina, que nada más se... Pues así pasa, ¿no? Desde las páginas de las que nos llegan, de pronto se empiezan a trabar como ocurre de la forma más aportada. Déjame ver si lo podemos abrir en otras plataformas. Y ahí va, ahí va. Es que ahí está, ahí está. Ahí le va. Esta es una nota que firma Julia Frankel y Guafá Surafa para Associated Press. Dice, la fina capa gris de ceniza que cubría los rostros de los niños que fueron llevados a toda prisa el jueves al hospital Al-Aqsa, en el centro de Gaza, dificultaba distinguir entre los que estaban vivos o muertos. Después de dos ataques israelíes, de que dos ataques israelíes destruyeron toda una cuadra de edificios residenciales en el campamento de refugiados Ureí y dañaron dos escuelas de la ONU que fueron adaptadas como albergues, palestinos de todas las edades llegaron cubiertos de escombros a un hospital demasiado saturado para recibirlos. Los niños, cuerpos pequeños e inmóviles, yacían sobre el duro suelo del hospital. Un niño sangraba, se lo contamos así, ya no le vamos a poner las imágenes, un niño sangraba sobre las baldosas mientras los médicos intentaban contener la hemorragia en su cabeza, según reporta la agencia Associated Press. A su lado se encontraba un pequeño bebé cubierto en cenizas, con una máscara de oxígeno y con evidentes problemas para respirar. Su padre estaba sentado a su lado. Aquí están Estados Unidos, aquí están Israel, gritaba. Son niños, nuestros niños mueren a diario. Un poco menos de un mes de conflicto, más de 3.700 niños y menores palestinos han perdido la vida y los bombardeos han provocado que más de la mitad de los 2.300.000 habitantes del territorio huyan de sus casas mientras se agotan los alimentos, agua y combustible. Insisto, reporta la agencia Associated Press. Se anticipa que la cantidad de fallecidos aumente a medida que los soldados israelíes rodean la ciudad de Gaza y avanzan en su ofensiva terrestre. La guerra se desató por la brutal incursión del grupo extremista Hamas el pasado 7 de octubre, en la que murieron alrededor de 1.400 personas en Israel y cerca de 240 fueron secuestradas. Desde entonces han muerto más de 9.000 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud, que es dirigido por Hamas. Es la quinta y por mucho la guerra con mayor número de muertos entre los dos enemigos. Y mire, quiero insistirle hasta el cansancio en que esta es información de la agencia Associated Press, porque hemos sido cuestionados, muchos de nosotros, si de pronto citamos otro tipo de agencias u otro tipo de medios de comunicación. Por ejemplo, se cuestiona mucho al Yacira. Ok, no vamos a compartirle al Yacira. Le parece, o RT, o lo que usted quiera. Vamos con una agencia estadounidense. La agencia Associated Press es la que está reportando esto en estos momentos. Sí, mira, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Hay que poner todo en su lugar, como se debe hacer. Creo que es importante señalar varias cosas. Una es que este territorio, porque todavía hay mucha confusión sobre qué es lo que ocurre y qué no. Yo ayer lo decía y lo vuelvo a repetir para que quede claro. Antes esto era el mandato británico de Palestina, es decir, era otro tipo de colonización. Sin embargo, este grupo sionista, que es esta ideología que dice que tiene que tener el judaísmo, tiene que tener un estado-nación, es decir, un territorio, un gobierno para sí mismo, decidieron emprender la búsqueda de en dónde se iban a asentar. Y para ello buscaron varios territorios. Por ahí hay un mapa que les voy a pasar también para que lo tengamos a la mano. Decidieron buscar varios territorios en dónde asentarse. De lo más, digamos, imagínense, yo un día me levanto y digo, ay, pues aquí, ¿no? En donde caiga el dardo sobre el mundo. Y entonces, si bien siempre esta parte en Jerusalén fue, digamos, la prioridad, también establecieron o buscaron lugares cerca de Venezuela, cerca de Uruguay, en Alaska, en Canadá, en Egipto. Es decir, de manera totalmente, pues, ambigua, ¿no? Dijeron, nosotros queremos un territorio aquí, sin importar si alguien ya lo habita. Ese es el tema aquí. No es un tema de si merecen o no la nación judía establecerse en un territorio. El sionismo lo que busca es el territorio, pues, desplazando a quienes originalmente ahí vivían. Y eso comenzaron a ser formalmente. En 1948 ya había conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Primera Guerra Mundial había un desplazamiento de varios y varias judías que se amplificó, obviamente, con la Segunda Guerra Mundial. Y para 1947 la ONU dijo, bueno, ya esto es insostenible, se tienen que dividir en dos territorios. Se propuso que incluso, imagínense, hoy en día lo que se está pidiendo es que a pesar de esta invasión que ocurrió en territorio palestino, se respeten los acuerdos de 1947 que tiene que ver con que Israel ya se iba a quedar más del 50% del territorio, si no mal recuerdo, el 53% del territorio. Palestina se quedaría el 47% y esta zona especial de Jerusalén, de Belén, quedaría administrada por un ente internacional, ¿no?, por organismos internacionales. Imagínense que aún así esto no ocurrió. En los años venideros Israel invadió y les dejó solo el 22% de ese 47%. Eso no solamente es lo importante de mencionar y de destacar, de que después de que anduvieron estos personajes, estos líderes sionistas, diciendo dónde invadimos, por qué era eso, vino todavía la constitución de este Estado a costa de desplazar, de, pues, digamos, incluso exterminar, porque han venido atacando, violentando, asesinando a las y los palestinos de manera sistemática. Pero además hay algo que hay que tenerlo muy presente y espero que esto se le quede a todos y a todas las que nos ven. Jamás este grupo que hoy se le denomina terrorista, al igual que Al Qaeda, fue una creación. Es decir, Al Qaeda fue creado por Estados Unidos. Bueno, jamás fue creado por el Estado de Israel. Fue creado justamente para legitimar esa invasión y decir tenemos un enemigo el cual tenemos que exterminar en Palestina. El Estado de Israel les permitió generar su propia organización para recaudar fondos, después para armarlos y después para dejarlos crecer. El tema es que les salió, como decimos, el tiro por la culata y terminaron asesinando a soldados israelíes. Y ahí es en donde comienza el que se le nombre terrorista, pero jamás es una creación del Estado de Israel. O sea, es que si no tenemos claridad en esto, no sabemos lo vil que puede llegar a ser Israel culpando hoy de terroristas a la población en Palestina en general. Eso no es así. Y es verdad que imagínense, después de todos estos años, aquí no vamos a justificar el asesinato de nadie, pero cuando hay ocupación hay resistencia. Y una sección de jamás decidió hacerlo por la vía armada, lo cual no significa que todo jamás, cuando decimos esto de que el Ministerio de Salud que está contabilizando está bajo administración de jamás, es porque hay partidos políticos y fuerzas políticas dentro de Palestina. Y dentro de Palestina está la que, ojo, no es la autoridad palestina, que era la que fue reconocida internacionalmente con Yasser Arafat, no es la autoridad palestina la que hoy está, digamos, al frente de todo esto. Se le criminaliza a jamás, pero hay un grupo de jamás que tiene muchísimo apoyo, que también han ganado elecciones en donde se les deja hacer elecciones, que no tienen una validez internacional porque es territorio bajo ocupación, pero no todo jamás es un grupo terrorista. Entonces hay muchas cosas que todavía incluso agencias como Associated Press, pues obviamente ponen con la presión de lo que implica ser una agencia estadounidense en el cual pues obviamente no han llamado cese al fuego, porque hoy menos del 5% de los congresistas, de los senadores en Estados Unidos, están a favor del cese al fuego. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría son judíos, pero judíos que apoyan el sionismo. Los judíos que no apoyan eso y que están diciendo sí a los dos estados, están siendo acosados y golpeados, incluso en el propio Estado de Israel. Se hizo muy viral un video estos días, que también ha sido la constante durante todos estos años. Hay judíos sumamente ortodoxos en cuanto a su fe refiere, que han salido a protestar en contra del genocidio. Hay organizaciones por todo el mundo de judíos contra el sionismo, que esos no salen en primera plana. A mí me ha tocado entrevistar cantidad de judíos. Recientemente entrevistamos a Medea Benjamin, ahí en De Raíz Media. Entrevistamos a Ofer Kassif, que también es un congresista judío comunista, que de esos no se cuenta que existen también. También lo entrevistamos hace unas semanas. Entrevistamos a un montón de gente que está diciendo no en nuestro nombre. Pero estos videos que les digo son de los propios israelíes, las Fuerzas Armadas israelíes, golpeando a judíos en Israel que están en contra de este genocidio. Eso no va a salir en la pantalla, porque quieren hacer creer que los que estamos del lado de la paz en Palestina, que estamos en contra del genocidio, somos antisemitas. Y no es verdad. Estamos saliendo por millones en todo el mundo con judíos, con musulmanes, con árabes, con ateos, con agnósticos, con protestantes, todos y todas en contra del genocidio. Eso es lo que hay que decir. Esto no es una cuestión en contra de los judíos, es en contra del sionismo, que está tratando de asesinar hasta el último palestino en la Franja de Gaza, hasta la última palestina en Cisjordania, con tal de quedarse con su territorio. Y también, hay que decirlo, hay muchas empresas, también lo decíamos ayer, que se están beneficiando y hay urgentemente que salir en boicot en contra de esas empresas que se siguen beneficiando de este genocidio. Empresas como Starbucks, empresas como Burger King, como Kentucky, o como la cementera Cemex también. Aquí están Carrefour, Airbnb, que además, imagínense, lo que hace Airbnb y Xperia es que te rentan, o Booking, que te rentan las casas de la gente que fue, que les robaron sus casas en Palestina para dárselas, para que se las quedaran, porque no se las dieron, que se las apropiaran justamente los israelíes, y te las rentas, ¿no? Hay otros como Kentucky, McDonald's, Burger King, que también han instalado sin pena alguna en los territorios ocupados sus empresas, o incluso sus matrices, ¿no? Sus sedes principales están ahí en Israel, en los territorios ocupados. Aquí, como podrán ver, son un montón de empresas. Está obviamente ahí, ahí es Leys, pero pues es la marca de Sabritas, obviamente, Snickers. Bueno, ahí reconocerán a muchas. Yo ahí, en el caso específico de México, pues es evidentemente la cementera Cemex, quien ha construido incluso esos asentamientos ilegales en territorio ocupado. Así que, bueno, vuelven a preguntar en el chat ¿cuándo es esta movilización? Aquí en la Ciudad de México es este domingo 5 de noviembre a las 4 de la tarde. 4 de la tarde nos vemos en el Ángel de la Independencia para marchar juntos y juntas hacia el Zócalo de la Ciudad de México e instalar una ofrenda en solidaridad con Palestina. Ahí esperemos, son varios los convocantes, organizaciones, movimientos, los que están llamando a esta movilización. Ahí está el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Nueva Central de Trabajadores, están también organizaciones como Plataforma 420, Rabio Zapote, está el Situam, el Estunam, la Red Universitaria Anticapitalista, la Unión Popular Revolucionaria Emilio Zapato, la UPRES, el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, la Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan, Mexicanos Unidos, las Banders, el Movimiento al Socialismo, es decir, son varios y varias las convocantes aquí en la jornada de la Ciudad de México, el día domingo en las cuatro de la tarde, les digo que el sábado va a haber un desfile del Día de Muertos y no pudimos sumarnos a esta jornada global por Palestina el día cuatro, pero también les pedimos en este momento que también presionemos a nuestros legisladores, nuestras legisladoras, hacer un pronunciamiento y en el caso de la Presidencia de México, pues se sabe o creo que es el tema de por medio, ha dado lecciones de mucha dignidad en muchos temas en estos cinco años, en el escenario internacional como en el golpe a Bolivia, a Evo Morales, en el golpe en Perú, a Pedro Castillo, es decir, se ha pronunciado en casos que se tenía que pronunciar, pero sabemos que en este caso, más allá de que creamos que no va a ocurrir, pues el tema de la extradición de Tomás Herón seguramente estará de por medio en estos pronunciamientos, pero bueno, pues también creo que hay que exigir la extradición de Tomás Herón a la par que llamemos a consulta a nuestro embajador como lo ha hecho ya Colombia, como lo ha hecho ya Chile, Jordania y que sean cada vez más potentes estos pronunciamientos, ya en la ONU se manifestó México por el cese al fuego, pero bueno, esperemos que se sumen varios países, así como en Ucrania, que fue la Unión Europea no escatimó cuando se trata de Venezuela, que todos salen cuando aún no vemos estas imágenes en el caso de Venezuela o Cuba y aún así salen a romper relaciones, etcétera, etcétera, bueno, yo espero que esta hipocresía internacional pues no sea perpetua y que tengan la oportunidad de rectificar, romper relaciones con Israel y pronunciarse en contra del genocidio. ¿Qué es lo que se ha estado buscando y solicitando? La verdad es que esta es una circunstancia que no tiene ni pies ni cabeza, querida Lina, y que considero le está pasando la factura política al presidente Biden debido al fuerte rechazo que se enfrenta ante el genocidio. Ya díjenme, insisto, dejemos de pensar ya en ideologías, dejemos de pensar en cuestiones políticas, estamos hablando de un genocidio, eso es lo más importante que se pueda señalar y ante la falta de capacidad de denunciar ese genocidio, de buscar un cese al fuego, es que se está enfrentando a serias críticas en todas partes el gobierno y la administración del presidente Biden, quien yo espero en algún momento pues tendrá que apelar al sentido común, eso es eso es lo único, la única necesidad aquí que simple y sencillamente lo reflexionen y apelen al sentido común para exigir un cese al fuego, se nos acaba el tiempo pero no quiero irme sin plantearle también esta nota, le pido por favor al equipo que por favor nos grave, vamos más a fondo con uno de los últimos bombardeos que ocurren ahí en la franja de Gaza, según reporta ahora la agencia AFP, el gobierno de Israel bombardeó cerca de una escuela de Naciones Unidas y esto provocó la muerte hasta el momento de 27 personas en una de las últimas refrias que existen, según AFP dicen el gobierno de Hamas eso siempre lo quieren hacer muy claro en estas agencias así como lo mencionaba Alina Berta pero dice el gobierno de Hamas en la franja de Gaza anunció el jueves que al menos 27 personas murieron en un bombardeo israelí cerca de una escuela de la UNO en el campo de refugiados de Jabalilla es lo que le comentaba más a fondo recuperamos los cuerpos de 27 mártires hay muchos más heridos declaró el portavoz del ministerio de salud del territorio palestino Ashraf Al-Khidre imágenes de AFP TV muestran numerosos cuerpos ensangrentados frente a la escuela en la cual se habían alojado numerosas personas desplazadas por la guerra niños de menos de 10 años quedaron despedazados gritó una mujer en el patio de la escuela mientras otras llorando tratan de consolarla por el momento la agencia de la ONU para los refugiados palestinos la UNWA que administra ese establecimiento no emitió algún comunicado el campo de refugiados de Jabalilla el mayor de Gaza fue bombardeado el martes y el miércoles según jamás en el poder en Gaza estos ataques mataron a 195 personas un balance que no pudo ser verificado bueno pues para AFP pero ya hemos visto estas cifras verificadas por otros organismos en el campo de refugiados de Bureig y mire insisto una vez más aquí no es ponerse del lado de un gobierno del otro de alguna facción no 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 de los civiles y haciendo un llamado al cese al fuego en medio de esta carnicería y de este asesinato sistemático en contra de niñitos de niñitas así de sencillo pero bueno yo yo esperaría que las agencias de información fueran un poco más imparciales creo que hasta eso a Social Express ha sido más imparcial que como estamos viendo AFP lo que sí es que ellos sí reportan con imágenes numerosos cuerpos ensangrentados frente a esta escuela en la que se habían alojado numerosas personas desplazadas por la guerra y estoy citando AFP esta agencia francesa de información y bueno pues ahí está ahí está la información le digo estamos cotejando estos cables de agencias que nada tienen que ver por ejemplo con Al Yacira o con medios incluso de la región de Medio Oriente para que no piense usted que estamos intentando motivar la información no señoras y señores aquí siempre la imparcialidad y el periodismo ahí sí objetivo en cuanto a este tipo de datos solamente en cuanto a los datos nuestros comentarios son otra cosa pero en cuanto a los datos ahí sí tiene que haber una objetividad y sobre todo rigor periodístico no sé si quieras cerrar tú con algo querida Lina pues nada más hacer énfasis que yo creo que ninguna en nombre de ninguna religión se puede asesinar a 9000 personas impunemente no se trata de ver de quién es el territorio yo creo que podemos apelar a una coexistencia decente que es lo que apelamos la historia bueno al final nos arrebataron medio territorio mexicano y no estamos tratando de expulsar a los estadounidenses en el caso de California de Nuevo México de Texas eso no está ocurriendo está ocurriendo que estamos apelando a la decencia humana al más mínimo compromiso de ética y de humanidad de empatía y de solidaridad y aquí creo que no hay texto que valga si es la Biblia o es el Corán como para permitirse con la mano en la cintura que veo a ciertas personas que dicen claro nos duele pero tenían derecho según la Biblia discúlpenme pero aquí nadie tiene el derecho de asesinar a 9000 personas en nombre de ningún Dios y eso tiene que quedar clarísimo porque aquí la religión es punto y aparte aquí se trata de niños y niñas que no tienen nada por medio no tienen nada que ver en el conflicto se trata de periodistas que hay decenas de periodistas asesinados hay cerca de una centena de miembros de la ONU que han sido asesinados también esto no es por ver a quién le corresponde ese territorio esto se trata de una convivencia decente entre humanos que no está dispuesta el Estado de Israel a aceptar y eso que quede claro ha habido muchísimas resoluciones de la ONU apelando a estos dos estados si la gente aquí dice que Israel tiene derecho a existir bueno estamos hablando de una nación judía y la nación es otro concepto a un Estado-Nación una nación que tiene territorio gobierno las naciones aquí todos tenemos conocidos que pertenecen a esta fe a esta religión y 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 a esta religión solo los asteros marxistas guadalupanos tienen cabida y los demás hay que matarlos eso me parece atroz me parece injustificable y eso tiene que quedar totalmente claro que aquí ninguna religión puede asesinar a los otros en nombre de Dios así que yo creo que hay que seguir condenando como se condenó en la segunda guerra mundial al nazismo y al fascismo hoy tenemos que condenar de igual manera el sionismo y combatirlo no podemos dejarlos impunes andar ahí por la vida asesinando y además celebran porque también las imágenes son esas son imágenes de las fuerzas armadas israelíes torturando a palestinos que tienen de rehenes que aunque quieran decir que los terroristas de jamás esas imágenes pues ahora no han sido el asunto con los rehenes que tienen hemos visto también a los tiktokers influencers o como se llamen en el caso de Israel celebrando que los palestinos no tienen agua no tienen electricidad haciendo mofa chistes y burlas de las madres que lloran a sus hijos entre brazos asesinados a los miembros de las fuerzas armadas disfrutando con cerveza en mano casi casi con alcohol en mano porque no sabría que decirles no leo hebreo celebrando que asesinaron a más palestinos así que yo creo que eso no es digno de absolutamente ningún ser humano en este mundo y es injustificable así creo que hay que seguir denunciando al sionismo que no al judaísmo y celebrar que hay muchos y muchas judías valientes decentes que están saliendo a las calles codo a codo y que de hecho este domingo ya nos avisaron que también va a haber un gran contingente también de judíos y judías contra el sionismo también de la comunidad árabe en México así que así como vamos a marchar juntos y juntas este domingo esperemos que también se entienda que ese es el mensaje queremos que se dé para Palestina que todos y todas podemos convivir en paz así que pues nos vemos el día domingo a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo y poner una ofrenda por Palestina y agradecerte querido Toño pues como siempre el espacio agradecerle a la audiencia que nos sigue y pues que esperemos que nos siga también en redes sociales donde estamos informando de esto me encuentran ahí en X en Alina Duarte guión bajo en Instagram guión bajo Alina Duarte también en Threads y en De Raíz Media que estamos haciendo varios reportajes varias notas sobre Palestina resúmenes también sobre este tema los encuentran en De Raíz guión bajo media en nuestro canal de YouTube y en la página de Raíz Punto Media y en Twitter Instagram y todo como De Raíz Media así que pues muchas gracias querido Toño por este espacio para hablar de todo esto y nos vemos pues en una próxima ocasión aquí en Sin Censura pues el agradecimiento es mío de todo el equipo de Sin Censura para ti querida Alina por estar aquí siempre al pendiente y siempre en la lucha en la solidaridad por siempre la queridísima Alina Duarte periodista independiente periodista militante corresponsal de Sin Censura muchas muchas gracias Alina y no por estar aquí por estar aquí Gracias.